Yo lo invitaré a gozar, conmigo si van a bailar, yo lo invitaré a gozar. Porque dice por ahí que ahora tienes un emprendimiento delivery de cocina. ¿Cómo es eso, Elías? ¿Aclara eso al público? Quiero agradecerle a los profesores, a Griselia que fue la organizadora y al profesor Jesús Mendoza que nos dieron el taller de elaboración de quesos artesanales. Yo no voy a hacer un emprendimiento de queso, pero sí quería tener esa oportunidad, desconectarme, vivir con intensidad esto, Juan Eleazar, las temperaturas, el pH, la acidez, el tiempo correcto, el tiempo apropiado. Es un mundo, es un universo y el ver cómo transformamos la leche cruda en esas divinidades. Y mi profesor que nos ha visto, el profesor Jesús, que por cierto su esposa es presidenta del condominio y fue por eso que los conocimos, ¿no? Fíjate, te enviaron, este no lo hice yo, te lo puedes comer con confianza, Juan Eleazar, este te lo hizo el profesor Jesús. Y si ustedes nos escriben al Instagram o a nuestro Instagram privado, que es arroba elíasantana-vee, los puedo poner en contacto con ellos, que siempre están dando este tipo de curso ideal para los emprendedores, Juan Eleazar. Elías Santana, ahora atendiendo como chef a todo el pueblo, a las vecinas y los vecinos, cuando lo llame para que le haga una reunioncita a uno de esos talleres que hace Elías, o un foro chat de esos, te le dice, te traje el queso Elías para compartir aquí con la vecina y con los vecinos de Venezuela, así como comparte con el solidario de la televisión y el pueblo de Venezuela. ¡Dilo conmigo Elías! ¡Juan Guancho!